Música Habíamos sufrido varios actos vandálicos, se decidió cerrar con todo lo que es mampostería, ladrillo, no es cierto, un buen cierre perimetral que da más seguridad a la cancha de hockey, así que bueno, bienvenido el cierre, a ver cuánto tiempo podemos lograr de que no tengamos ningún acto vandálico, en varias oportunidades se vio desmantelado por el vandalismo, quedábamos sin el cierre perimetral, así que bueno, ahora vamos a tratar de darle una protección, sí, sufría mucho vandalismo, bueno, en oportunidades se llevaron pedazos del césped sintético, no es cierto, así que bueno, se veía complicado, bueno, y a la hora de que los chicos vinieran a entrenar, también padecían el problema con los que venían por ahí a hacer otras prácticas, no, y bueno, para evitar todas esas discusiones, bueno, se les está dando una mejor protección, en un solo lugar de ingreso para que, para no tener problemas, y los vestuarios están casi al 100%, tendríamos que ver porque se les tenía que colocar los sanitarios que están, pero no se colocaban justamente por lo que venimos hablando, por el vandalismo y miedo, pero ya ahora hay sereno, hay sereno todo el día prácticamente en la cancha, así que está muy bien protegido, bueno, y agradecerle a los muchachos que cuidan y a la gente que practica el deporte, ¿no? Es muy bueno por la contención que tenemos a nivel de todo el grupo de chicos y el hockey de las mamás, ¿no es cierto? Bueno, eso está muy bueno, y nos visita gente, bueno, y le vamos dando al club, a la cancha de hockey, bueno, que nos visiten, que, bueno, que se sientan seguros en el lugar y que saben que el cuadro nacional, bueno, ya dejó de ser el cuadro nacional desprotegido. ¡Gracias!